Y en Comas fue capturado un sujeto acusado de abusar sexualmente de un menor de edad y difundir las imágenes en internet. Los detalles de esta intervención en la siguiente nota. Un hombre de 26 años fue capturado por la policía en una vivienda ubicada en la urbanización El Pinar, en Comas. Luis Miguel Quispe Zicus está acusado de abusar sexualmente de su sobrino de 10 años y difundir las imágenes mediante la plataforma TikTok el pasado mes de febrero. En tanto, se dio cuenta la policía que el menor se encontraba en la ciudad del Cusco viviendo con su madre, lugar en donde también se realizó una intervención. En forma simultánea, el día de hoy, tanto en la localidad de Comas como en el Cusco, se procedió a intervenir. Y fue positiva la intervención en el Cusco, donde se recató la menor que estaba conviviendo con su señora madre. Gracias a los objetos incautados por los agentes, se podrá determinar si el hombre pertenecía o no a una organización criminal internacional. Los dos celulares, un USB, un pendrive y una memoria de cámara, vamos a establecer siete fulano que pertenecía o no a varios grupales, si era administrador o transmitía este tipo de informaciones a nivel internacional. El coronel aclaró que esta operación fue en coordinación con la Interpol, con el fin de combatir y erradicar la pornografía infantil y la pedofilia. Esta persona va a ser conducida a la antivindad sometida a un interrogatorio y con todas las pruebas de ley se va a ser puente de disposición de la fijabilidad de trata de personas. Acá hay varios delitos, tenemos el delito de pornografía infantil y el delito de violación sexual, que no baja ni una cadena perpetua. El hombre permanecerá detenido durante los próximos siete días. En tanto, el menor, junto a su madre, son trasladados a Lima para continuar con las diligencias correspondientes.